La lejía es una solución ligeramente alcalina con un fuerte olor a amoníaco, la cual se usa comúnmente para limpiar objetos y superficies. La lejía es el compuesto químico con el nombre ácido clorhídrico, y se puede encontrar en una variedad de formulaciones, muchas de las cuales se conocen como blanqueadores. La lejía es muy eficaz como desinfectante, se usa para eliminar la suciedad y la mugre y para desodorizar. Pero hay una serie de usos de la lejía que no se conocen tanto. A continuación, te presentamos 5 usos de la lejía que no conoces y cómo usarlos. Eliminar manchas difíciles. La lejía es excelente para eliminar manchas difíciles como las manchas de grasa y aceite. Simplemente agregue unas gotas de lejía a la prenda manchada. Deje actuar durante unos minutos, luego enjuague con agua. Esto ayuda a prevenir que la mancha se hunda profundamente en la tela. También es útil para eliminar manchas de vino, café y té. Desinfectar los platos. La lejía se puede usar para desinfectar los platos. Para hacer esto, llene el fregadero de agua tibia y agregue unas gotas de lejía. Luego sumerja los platos durante unos minutos para desinfectarlos. Después, enjuague los platos con agua limpia para eliminar cualquier olor a lejía. Esto también ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias en los platos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer, y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Limpiar los electrodomésticos. La lejía también se puede usar para limpiar los electrodomésticos, como los hornos, las estufas y las lavadoras. Para hacer esto, simplemente mezcle lejía con agua. Luego use un trapo para limpiar los electrodomésticos. La lejía ayuda a matar la suciedad, los gérmenes y los olores desagradables de los electrodomésticos. Limpiar la ducha. La lejía se puede usar para limpiar la ducha. Para hacer esto, mezcle una solución de mitad y mitad de lejía y agua y vierta la mezcla en una botella de spray. Luego rocíe la solución en las baldosas de la ducha, enjuague con agua limpia y seque con una toalla. Esto ayudará a eliminar los restos de jabón, la mugre y los gérmenes de la ducha. Desinfectar la bañera. La lejía también se puede usar para desinfectar la bañera. Para hacer esto, mezcle una solución de lejía y agua. Luego vierta lentamente la solución en la bañera y deje actuar durante unos minutos. Después, enjuague la bañera con agua y seque con una toalla. Esto le ayudará a eliminar los gérmenes y los olores desagradables de la bañera. Como se puede ver, la lejía es un producto versátil que se puede usar para limpiar superficies, desinfectar platos y desodorizar habitaciones. Estas son solo algunas de las formas en que la lejía se puede usar. Hay muchas más formas creativas en que la lejía se puede utilizar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lejía es una sustancia química fuerte y no debe usarse sin precaución. Siempre siga las instrucciones de seguridad al usar lejía. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a conocer nuevos usos sobre la lejía. Nos vemos en el próximo vídeo.